¡Oh! Llega la policía y tú, ya nos cayó el chahuizle. O sea, cuando piensas que ya valió, pues... ¡Ay, suces! El día de hoy nos encontramos caminando por Moscú, aparte del mundial, porque vamos a preguntarle a los mundialistas qué piensan de palabras y frases mexicanas. Vamos a ver qué entienden. ¡Ok! ¡Vamos a empezar! Más vale pájaro en mano que siento volando. Estoy aquí con dos amigas colombianas. He's my friend from Scotland. Ustedes son de Argentina, por lo que puedo ver por la hierba mate. Sí, sí, por supuesto. Perú. ¡Eso! ¡Arriba Perú! I'm from Iran. ¡Cool! Más vale pájaro en mano que siento volando. ¡Oh, my God! Asegurarte de algo. O sea, que lo tengas agarrado, que mil o mil opciones, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Hay que tener agarrado y... ¿Todo lo mismo? Bueno, por la cabeza y mi amigo, es de Portugal. ¿De dónde estás? ¿De Portugal? ¡Portugal! ¿Es portugués? Es mejor que... Más vale pájaro en vano. Pájaro en vano. ¿Qué siento volando? ¿Qué siento volando? No, pues seguro, agarrado. Por eso, tener solamente algo seguro, que lo demás es mejor dicho. No importa el resto de oportunidades. Ok. ¿Cómo estás haciendo hoy? Ok. ¿Verdad, celebraciones? ¿Es que lo que tú dices? ¿De los bears están chukados? Ok. No, no. No, no. Creo que si tienes un árbol en tu mano, es mejor para muchos árbol en el cielo. Ok. Si tienes una pequeña cosa para ti, es mejor que muchas cosas que no están en tu mano. Ok. Que no aceptes al hombre. Que no aceptes el qué? Al hombre. Al hombre. Si tienes una pequeña cosa, solo agrega esta cosa. No te preocupes con las otras cosas. Exacto. Sí. Sí, ya entendí eso. ¡Yay! Asegurarse de obtener algo seguro, más que 100 volando. Antes es preferible agarrar uno que 100 volando. Hay que ser prudente. Más vale ir por lo seguro que ser tan pretencioso. ¡Sí! Chinga que dito. Chinga que dito. Ni idea, esa baja expresión. Chinga que dito. Alguna especie de comida. No. No. Whistling. No. No. Oh, no. Agarrar. No, eh. ¿Un insulto? La puta, como la puta madre. No. No. No, agarrar. Nunca la escuché. ¿No? Nunca la escuché. Mierda. Fuerda. Fiesta. Para mí es una lisura, es como decir mierda. ¿Lisura? Sí. Yo hablo un poco en español también. Ah, con razón. Eso ayuda. ¿Chinga? 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 ¿Quedito? ¿Quedito? ¿Chinga? ¿Quedito? ¿Chinga? ¿Quedito? No sé. ¿No? Yo no sé. Ok. Ya me cayó el chagüistle. Ya me cayó el chagüistle. El chagüistle. El chagüistle. ¿No? No. Ok. ¿Qué es eso? ¿Como la mala racha? ¿Como la mala racha? ¿La mala suerte? Que ya le cayó la mala suerte. ¿O es así? Sí, amigo. Sí, sí. Ah, bueno. Esquingle. Eh, hello. Asshole. I know that one. I don't know. Ya nos cayó el chagüistle. Ya nos cayó el chagüistle. No, no, no. I can't, I don't understand it. Cuando estás alcoholizado, después, después de emborracharte. Ok. Nos cayó la mala suerte. Ok. Ya fuimos. Ya fuimos. Ok, sí. Eh, ya nos cayó la policía. Ah, no sé. Escuincle. 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 Un niño súper calzón pequeño. Te molesta mucho. ¿De qué? Supongo, ni idea. No, pero ni cerca, ¿no? ¿Qué es? Es un niño. Flaquito. Pequeño, enano. Delgado. Así. Borretero. Es un niño. Escuincle. Escuincle. Ay, escuincle. Ay, escuincle. Echarse un coyotito. No, no sé. Como una voladita, una escapadita o algo así, ¿no? Ok. Dito. Echarse un coyotito. Dito, pan dito. Es roba. No. Desexo. No. Es echarse una siesta. Dormir una siesta? Siiii. Casi un coyotito. No? No, no, no. Es taken up. Es taken up. Saupenco. Saupenco. Si, parecido. Ya lo he oido como en expresiones de novelas. Si. Pero no. En las novelas de pronto. Tonto. Ay, eres un tonto. Siiii. Saupenco. Saupenco. Bagel. New York Bagels. Ok. No, no. Stummy. Estupido. Estupido. Idiota en portugues. Idiota en portugues. Idiota? Idiota, babaca. Idiota. Estupido, estupido. Ok. Estupido. Tonto, como un bobo. Torpe. Si, si. Paam. Muy bien, Argentina. Si, estuvo muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos. Saludos para México, cabrona. Apapachar. Es como abrazar. Abrazar mucho. Este es que lo utilizamos. Ah, bueno. Pero es un apapacho. Pero no es tan común en Colombia. Ok, muchas gracias. No idea. No? Apples. No, apapachar. Pero es como un abrazo. Un abrazo. Ok. Muchas gracias. No hay problema. Muchas gracias. Fue embarazante. Apapachar. No lo sé. Apapachar. Apapachar. Apacerviaca. Siiii. Abrazar. Mucho cariño. Siiii. Apapachar. 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 Estén muy cansados. Y tú, ah ok. Y tú, ah ok. Y tú sigue diciendo, oye panzas. O sea que te está molestando. Insistiendo, insistiendo. Es como alguien que te molesta, pero es como ah como chingakedito. O sea como... Sopenko, ¿qué crees que es? Stop, no hagas eso No, es como estúpido 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 Estúpido